Perdón maestro, estoy, nada más estamos checando Y esto es lo que estamos deteniendo un poco Ok Nidia, ¿me podrías avisar un segundo si ya entró? Ya, perdón Vamos a dar arranque, por favor Les pido un poquito de su paciencia, pero bueno, ya estamos aquí Bienvenidos al seminario TIC, Desarrollo Dirigido por Pruebas Organizado por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación Antes de iniciar, pues les vamos a dar una serie de anuncios Les agradecemos que sus preguntas las canalicemos a través del chat Iremos a lo largo del seminario atendiendo a sus respuestas Los asistentes no cuentan con cámaras ni micrófonos activos Esto es debido a la configuración de esta plataforma Y un anuncio especial de las constancias Las constancias tardan aproximadamente una semana Para que ustedes las puedan recibir Es decir, hasta el próximo jueves Las estarán ustedes recibiendo hacia la tarde Y esto es porque, bueno, pues nuestro propio sistema Hace una validación de los datos que se les están solicitando Y bueno, pues en este momento nuestro seminario ya se encuentra Transmitiéndose de manera simultánea al canal de YouTube Y las personas que se encuentran dentro de la plataforma son aquellos que pueden ser acreedores de la constancia Lamentablemente los que se encuentran en el canal de YouTube No es posible por el tipo de datos sensibles que les pedimos cuando se registraron al seminario Y bueno, pues cualquier dato o cualquier otro seminario que ustedes puedan revisar Lo pueden revisar a través del canal O bien entrando también a la página de docencia.tic.unan.mx Pueden encontrar ahí la información El día de hoy contamos con la participación del ingeniero José Luis Chiquete Valdivieso Él es ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana Cursó la maestría de ingeniería de calidad en la Universidad Iberoamericana Es empresario y director de organizaciones especializadas en temas de software Administración de sistemas Unix, Linux, Seguridad Informática y Desarrollo de Software Tesorero de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre AC Y fue presidente de la rama nacional de desarrollo de software Y tesorero del sector nacional de TIC en Cana Sintra Actualmente es el subdirector de cómputo en la Dirección General de Incorporación Y Revalidación de Estudios de la UNAM de JIR Ha dictado cátedra desde la asignatura Dirigiendo el cambio y la innovación en las TIC De la maestría en gestión de innovaciones de tecnologías de la información y comunicación de Infotec Es líder de las comunidades pythonistas y co-club de Bell Enfocada a desarrollo de software, analista de datos Linux y DevOps Adelante por favor ingeniero José Luis con su charla Muy bien, muchas gracias Veo que tenemos un aforo bastante interesante De hecho estoy bastante sorprendido Muchas gracias por estar aquí Espero que esto sea de su agrado Y bueno, tengo preparada una presentación Antes que nada, la presentación Déjenme compartir mi pantalla Denme un segundito Es que son tantas plataformas Que necesito reacostumbrarme A ver, ¿dónde están? Aquí está Muy bien Entonces, en este momento Ustedes deben de estar viendo un repositorio de GitHub La URL es HTTPS Dos puntos Diagonal, diagonal Github.com Diagonal José Echval Ese es mi Niki Y el repositorio se llama Intro-TDD Es solamente un documento Que está en formato de notebook de Jupyter Y que si ustedes lo seleccionan Lo van a poder ver Este es el documento Sobre el que vamos a trabajar Les voy a ser honesto No me gustan los PowerPoints Procuro jamás utilizar un PowerPoint Realmente hay cosas más interesantes Que el PowerPoint Para poder trabajar y presentar Pero en cambio Encontré una herramienta muy interesante Que son las notebooks de Jupyter Que utilizo constantemente Y es con lo que normalmente trabajo Para dar mis capacitaciones Y déjenles platico un poco Un poco de mí Y de mi trabajo Actualmente soy subdirector De cómputo en la de Gire Es todo un honor estar ahí De hecho he tenido Una oportunidad enorme De poder crecer Profesionalmente Y en mis tiempos libres Manejo un par de comunidades Y bueno De vez en cuando También doy algunos cursos Es muy difícil Que salga de la universidad Pero los fines de semana O en mi hora de comida Procuro dar capacitaciones Y cursos Y todo esto Viene a colación Precisamente por un poco Mi currículum Como ustedes ven Pues no debería de estar aquí Soy ingeniero civil Tengo una maestría en calidad Que no es otra cosa Más que Estadística aplicada A procesos industriales Pero la realidad Es que Mi pasión Y mi hobby Era la programación De hecho Yo programo Desde los 12 años Eso significa Acabo de cumplir 36 años Programando Casi todos los días Y pues Es lo que me fascina Hacer Es lo que me encanta Hacer Y no le digan A mi jefa Pero es lo que Yo haría Inclusive sin cobrar Me apasiona Este tipo de cosas Sobre todo La programación Y los sistemas Linux Soy un administrador Más o menos bueno Dentro de entornos Linux y Unix Y bueno Todo lo que tiene que ver Con este tipo de cosas Me encanta Y es ahí En donde Empecé a trabajar Con cierto tipo De cosas Conforme fue evolucionando El tema De desarrollo De software Anteriormente Cuando estamos hablando De por ahí De los 70s 80s Pues todo era Relativamente Sencillo y fácil Uno se sentaba Frente al escritorio Tenía su computadora Empezaba a tirar código Y bueno Uno Una sola persona Podía Presentar un programa De software Podía Publicar una aplicación Y podía continuar Desarrollando Sus productos Servicios O cualquier tipo De cosa Esta actividad De desarrollo De software Era primordial Primordialmente Artesanal Y en aquellos tiempos Una sola persona Se podía encargar De un proyecto Pero ¿Qué es lo que Está ocurriendo? ¿Qué es lo que Está ocurriendo actualmente? Los proyectos Se están volviendo Cada vez más complejos Y más grandes Es prácticamente imposible Que un proyecto De industria Dentro del software Pueda ser realizado Por una sola persona Y es muy difícil Que se lleve El control De todos los aspectos Dentro de un desarrollo De software Es por eso Por lo que Un proceso Que anteriormente Era artesanal En donde nosotros Éramos un artesano Éramos un rockstar Éramos una persona Que utilizaba Todos sus conocimientos Y habilidades Para lograr Un objetivo A través del código Pues nos volvimos Piezas Muy importantes Dentro de la producción De un producto Industrializado En estos momentos Estamos en una En un momento histórico Dentro del desarrollo De software El software Se está volviendo De una artesanía De algo que nosotros Hacíamos De una manera Como una especie De oficio Y nos estamos Profesionalizando ¿Qué implica esto? Esto implica Que tiene que haber Herramientas Y metodologías Tiene que haber Estandarización Tiene que haber Producción en masa Y sobre todo Tiene que haber Automatización Y control Como ustedes Escucharon Yo tengo una maestría En ingeniería de calidad Y es muy interesante Porque esto me dio Una visión Muy particular Respecto al desarrollo De software La ingeniería de calidad Trata sobre Procesos industriales A lo mejor Ustedes han escuchado De Six Sigma En donde no es otra cosa Más que aplicar Metodologías estadísticas Y de análisis De datos Sobre ambientes De producción Sobre todo En cadenas productivas Para lograr Productos óptimos En donde Las variaciones En la especificación Son de tres No conformidades Por millón De productos Imagínense eso Si nosotros Estamos hablando A nivel Vamos a hablar De un parámetro De texto Necesitaríamos Únicamente Tres errores En un millón De líneas De código Quien ha desarrollado Bueno En el otro mundo Podemos tener Hasta cinco errores Y podemos encontrarnos Con muchísimas cosas Tan solo Con dos o tres Aplicaciones básicas Por hacer Es por eso Por lo que empezamos Nosotros a trabajar En ciertas técnicas Y herramientas Para poder desarrollar Software Empezamos Primero Con los famosos Procesos en cascada Con las metodologías En cascada Seguramente Ustedes han De haber escuchado De Por ejemplo Rational Rows Han escuchado Seguramente De CMMI Han escuchado De ROOP Han escuchado De estas metodologías Y herramientas Que nos permitían Hacer un desarrollo Desarrollo de software Que podríamos llamar Sin confundirlo Con el software monolítico Pero sin desarrollo monolítico El ciclo de desarrollo De software Que hacíamos nosotros Por ahí De los noventas Y principios De este siglo Se enfocaba En análisis Y diseño Una vez que estábamos Con análisis Y diseño Hacíamos Y teníamos especificaciones Teníamos desarrollo Luego teníamos pruebas Después teníamos Implementación Después de implementación Teníamos por ejemplo Este Como se llama Puesta en macha Y después teníamos mantenimiento Etcétera Etcétera No lo recuerdo perfectamente De memoria Disculpen Si me pasé un paso Lo tergiversé Pero este era el proceso Nosotros no teníamos Un producto De software construido Hasta después de varios meses De iniciado el proyecto Estas Pues eran normalmente Las metodologías Que se pedían Por parte de la industria Si ustedes estaban En una casa de software Por ahí de los noventas Les iban a pedir Una certificación CMMI Con toda seguridad Si querían entrar A proyectos de finanzas O de gobierno Y la industria Empezó a trabajar En este sentido Sin embargo Hubo un quiebre A principios De este siglo Y nos empezamos A dar cuenta De que era Extremadamente difícil Hacer modificaciones A un proyecto Utilizando Estas metodologías En cascada Seguir estos procesos Tan largos Tan largos Y sobre todo En donde la definición De especificaciones A través del análisis Y diseño Se hacía tan al principio Hace que en muchas ocasiones Nuestro producto Era el software No cumpliera Con las especificaciones Y los requerimientos Del cliente ¿Por qué? Porque durante el tiempo De desarrollo De un producto De software Era muy probable Que las necesidades E inclusive La visión del cliente Pudiera cambiar Entonces teníamos Productos que efectivamente Cumplían con las especificaciones De análisis Y diseño Pero realmente No era lo que quería El cliente Esto Inició un movimiento Que es el movimiento Ágil El movimiento De desarrollo Ágil En donde los ciclos De vida De desarrollo De software Son mucho más cortos Y entonces Nosotros Tenemos Un objetivo Que no va a durar Más que unas cuantas semanas Inclusive Si nos vamos A temas extremos Un par de semanas Y lo que vamos a tener Es un producto Mínimo viable Entonces Estamos hablando De que el desarrollo De software En lugar de ser Un proceso Largo Ardo Y con pasos Bien definidos Se convierte En un ciclo Muy particular Un ciclo Que se parece Mucho Déjenme Entrar al navegador Que es en donde Me gusta mucho Hablar de eso Déjenme Muevo también El control De la WebEx Porque está sobre Aquí lo pongo Muy bien Esto que ustedes Van a ver aquí Es un círculo De calidad Este círculo De calidad Déjenme ver Si parece Aparecen las imágenes Aquí está Es de la época De los 1940 Cuando el gobierno De Estados Unidos Hizo un esfuerzo Bastante Bastante Importante Por reconstruir La industria Japonesa Entonces Muchos consultores De procesos Industriales De Estados Unidos Fueron a Japón Para ayudar A los japoneses A reconstruir Su industria Como A través De las mejores Prácticas Planea Haz Checa Y actúa Y durante mucho Tiempo Esta fue La base Para los procesos Industriales De calidad En Japón Junto con esto Teníamos nosotros Los grupos Autodirigidos Teníamos por ejemplo Kanban Kanban nació En Toyota En la armadora De carros Seguramente Kanban No han escuchado Ustedes En procesos Ágiles Y se implementaron Muchas técnicas De instrumentación De estos procesos Al final de cuentas Teníamos también Ciertas técnicas Estadísticas Sobre todo Con control estadístico De la calidad En donde nosotros Podíamos hacer Pruebas rápidas Y ahí viene La parte interesante Pruebas Pruebas de laboratorio Que nos hablaban Sobre si un producto Cumplía o no Con la especificación Este tipo De técnicas Pues estamos Hablando de que Ya tienen 80 años De que ya es algo Totalmente cotidiano Dentro de la industria De La transformación Pero que es algo Bastante innovador Déjenme abrir otra ventana Déjenme otra vez mover El control Este Voy a utilizar Esta parte Este Esto Y entonces Seguramente Seguramente Ustedes han visto El ciclo ágil De desarrollo De software Fíjense Fíjense Qué interesante Es este ciclo Júntate y planea Diseña Codifica y prueba Libera Y retroalimentación Y este es el círculo De la calidad De los 40 ¿Qué es lo que está Ocurriendo? Lo que está Ocurriendo es que La industria Del software Está alineándose A los conceptos Que nosotros Siempre hemos Realizado En procesos Industriales Nos estamos Volviendo En una industria Estamos Tomando Estas mejores Prácticas Que llevan Años En la industria Manufacturera Y de transformación Y lo estamos Aplicando De manera Bastante eficiente Por cierto Dentro de una industria Naciente Que es la industria Del desarrollo Software Y en este caso El día de hoy Vamos a hablar De esta pequeña parte Que es Code And Test Como ven Tenemos mucho Que aprender El desarrollo Ágil Es lo que Lo que está Pues orientando Prácticamente Todos los desarrollos Modernos Todos los proyectos Modernos Y vamos a hablar Exclusivamente De esta pequeña parte Codificación Y pruebas Esta que van a ver Ustedes Esta presentación Yo se la di a unos amigos Este De una fábrica Este Aquí en México No voy a decir su nombre Que creo que hay Algunas personas Por ahí Que estuvieron En este curso Y es Sobre Sobre el tema De desarrollo Dirigido por pruebas El desarrollo Dirigido por pruebas Es una práctica Todos pueden ver Perdón Si me ven Muy bien El desarrollo Dirigido por pruebas Es una práctica Cuyo objetivo Voy a hacerlo más grande Es lograr un código Limpio Seguro Y que funcione ¿Qué es lo que ocurre? Como yo les comentaba En los ochentos Esto era muy fácil Nos sentábamos Nos sentíamos muy líricos Este Poníamos una canción De 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 los Stones Teníamos Este Nuestra botellita De De Coca-Cola Y café Y convertíamos Cafeína en código Ahora ya no es así Ahora no solamente Tenemos que hacer código Si Sino que tenemos Que al mismo tiempo Desarrollar pruebas Para validar Que este código Cumple Primero Con requerimientos Y aquí viene La parte importante Vamos a hablar De dos temas Muy 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 Importantes Que son Requerimientos Y especificaciones La diferenciación La voy a hacer Un poco más adelante Pero vale la pena Que entendamos Estos Bueno Que tengamos Conciencia De estos dos conceptos Cuando yo voy a hacer Una prueba Tengo que definir Qué es lo que voy a probar Qué es lo que yo espero Cuando yo Dentro De Un Cierto Entorno Dentro de Ciertas condiciones Envío un dato Y este dato Debe de regresarme Un dato esperado Eso normalmente Es una prueba ¿Cuál es la idea? Que los requerimientos Sean traducidos En pruebas Y de este modo Cuando las pruebas Pasen Se garantiza Que el software Cumple con los requisitos Que se ha establecido Eso es el desarrollo Dirigido por pruebas Esto es muy importante Porque nos da Una certeza De que efectivamente Lo que nosotros Estamos codificando Va a hacer Lo que nosotros Esperamos que ocurra Y entonces Vamos a hablar De algunos conceptos Relacionados ¿Cuál es el objetivo Del PDD? Eliminar la deuda técnica ¿Qué es la deuda técnica? El costo Implica Retrabajar un artefacto Entendemos por artefacto Cualquier producto Relacionado con el ciclo De vidas de software Puede ser un binario Puede ser una biblioteca Inclusive puede ser Documentación Una imagen De un contenedor Una imagen De una máquina virtual Todo esto es un artefacto Que por causas De su pobre desarrollo Tenga que ser Retrabajado ¿Qué significa esto? Hice mal Mi código El producto Está defectuoso Tengo vicios En el momento De desarrollar Eso es la deuda técnica De repente A nosotros Cuando desarrollamos Pues utilizamos Es muy común Por cierto En lenguajes como Javascript Pues utilizamos bibliotecas Que no son nuestras Simplemente las importamos Con Javascript Existe un grave problema De que La calidad No siempre es la misma Hasta muy recientemente Con Eggmascript Bueno pues Javascript Todavía era un lenguaje En donde podemos hacer cosas Pues no necesariamente Muy elegantes Y es así Que nosotros Importábamos bibliotecas Y estas bibliotecas Podían contener Cierto código Que no pudiera ser Lo suficientemente bueno O la deuda técnica No la vamos a ver Nosotros al momento La deuda técnica Normalmente La vamos nosotros A encontrar Cuando ya nos encontramos En producción Les voy a dar Un ejemplo Muy rápido Del costo Que puede tener Una deuda técnica Si ustedes buscan Boeing Creo que es 737 Seguramente han escuchado Del 737 Max Como pueden ver Hace 5 horas En el New York Times Hay la noticia De que por fin Autorizaron a Boeing Para que pueda volar De nuevo Este tipo de aviones Durante 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 Los años recientes Boeing 737 Se hizo famoso El 737 Max Por accidentes Que costaron Muchas vidas ¿Saben cuál fue El problema? El problema Fue software ¿Cuál es la deuda técnica? Cuando hablamos Que un problema De software Acaba Con la vida De las personas A veces Nosotros pensamos Que nuestra biblioteca Nuestra aplicación Lo que nosotros Hacemos Pues nada más Es mía Este nada más Va a servir Para algunos casos De uso básicos Y simple y sencillamente Pues si cometo algún error O no funciona Del todo bien Bueno pues nadie Se va a dar cuenta ¿Pero qué pasa Cuando nos tropezamos Con esto? ¿Qué pasa Cuando una biblioteca O un desarrollo Que yo estoy haciendo Causa este tipo De problemas? La deuda técnica A lo mejor No nos va a quitar El trabajo El día de hoy A lo mejor No nos va a quitar El sueño Pasado mañana Pero quizá La deuda técnica Dentro de unos meses O dentro de unos años Causa una catástrofe Que no solamente Debe de ser medida Por temas económicos Sino por vidas humanas La deuda técnica Es un concepto Muy, muy importante Y es el fin Del desarrollo Orientado por pruebas La deuda técnica Es uno de los graves Problemas Que nosotros tenemos Que reconocer Que tiene nuestra industria Ahí se va Me lo aviento rapidísimo Con nuestro script De PHP Este Funciona El código Es Spaghetti En este momento Lo saco Pero ¿Qué va a pasar Dentro de 5 años Con este código? Y se los digo Por experiencia Yo tengo código Que tiene Que Me topé Pues que tiene 20 años funcionando Funciona perfectamente bien Pero Este Es un legacy Que no tiene código Mi software Está funcionando Los binarios Están funcionando Perfectamente bien Pero no tengo el código Ya estoy trabajando Precisamente Para Para sustituir Este código Pero es un Yenga Este Tengo una dependencia Que trabaja Los 365 días Del año Que no puede Detenerse Y que el Core del negocio De esta organización De esta dependencia En particular Depende de un legacy Que debe de ser Sustituido rápidamente Sin detener La operación Si en aquellos Momentos De este En el que Legacy Fue desarrollado Hubiéramos Trabajado Primero En documentarlo Y segundo En tener Repositorios Y guardarlo Perfectamente Y tener Todo un control Del código Esto no habría Ocurrido Y no solo eso Sino Que si yo tuviera Todo Un historial De las pruebas Que se hicieron Yo podría Muy fácilmente Rehacer El código El concepto Primordial De TDD Es escribir Las pruebas Primero Cada vez Que yo Creé Un componente Cada vez Que yo Tenga Una funcionalidad Cada vez Que haya Un elemento Dentro De un sistema Debo Debo De tener Algo Con lo que Yo lo Pueda Probar Y entonces Viene otro Tema ¿Qué pasa Cuando las pruebas No funcionan? Cuando mi software No pasa La prueba Tengo Que hacer El famoso Refactoring Refactorizar Que significa Reescribir El código De un componente De software Sin afectar Su comportamiento Esta gráfica La van a encontrar En wikipedia Déjenme Déjenme La pico Para que la Vemos en pantalla Completa Ahí está Este Este diagrama Nos habla mucho Sobre cómo Nosotros Tenemos que Realizar las pruebas Cuando desarrollamos Si ustedes se fijan Del lado izquierdo Tenemos La El Este El desarrollo Este Utilizando pruebas Con drive and testing Y El de factoraje Voy a Hacerla más grande Y nos vamos Vamos a empezar aquí En este lado En contra de testing El primer paso Es escribir la prueba Fíjense nada más Cómo empieza La complejidad Ya no solamente Es tirar código Primero tenemos Que definir Qué es lo que va a ser Nuestra Nuestra pieza de código Y escribir una prueba Que debe de pasar La pieza de código Vamos a ver Vamos a ver Cómo es que la prueba Falla Si la prueba Falla Tengo que Reescribir la prueba Perdón Si la prueba Este Si la prueba Funciona La hacemos Si la prueba Falla Construimos código Voy a hacerlo Más pequeño De este lado Tenemos las pruebas Tenemos Al final de cuentas Las pruebas Son código Necesitamos Generar el código Para las pruebas Y de este otro lado Lo que tenemos aquí Es el código Que nosotros Vamos a probar Y que vamos a tener Que modificar Vamos a tener Dos tipos de código Vamos a tener El código De la aplicación Que estamos generando Y el código De pruebas Si tenemos Las pruebas Vamos a aplicarlas Si todas Las pruebas Que yo creé Aquí Son exitosas Vamos A refactorizar Algo de código A lo mejor Un poquitito Casi nada Si algunas pruebas Si algunas pruebas Fallan Vamos a hacer Una regresión Correctiva Es decir Vamos a ver Que falló Y vamos A tratar De arreglar Aquí es en donde Tenemos que tener Mucho cuidado Tanto Las pruebas Como el código Están hechas Por seres humanos Nosotros tenemos Que calibrar Nuestras pruebas Tenemos que hacerlas Tan buenas Como para que Cobran todas Las especificaciones Necesarias Y todos los casos De usos necesarios Para que Podamos nosotros Garantizar Que el código Pueda funcionar Si está mal hecha La prueba No vamos a poder Hacer Refractorización Una vez que Pasa la prueba Tenemos que hacer Una nueva Revisión De las pruebas Y aumentar Funcionalidades Esto que están Viendo ustedes Aquí Este esquema Que están viendo Aquí Se utiliza mucho En ciclos De desarrollo Sofueras Acelerados Cuando estamos Hablando De desarrollo Cuando nosotros Tenemos Tres semanas De desarrollo Definimos Requerimientos Específicos Después de estas Tres semanas Y entonces Lo probamos Esto que tenemos Aquí Se aplica Cuando tenemos Ciclos de desarrollo Cortos Cuando nosotros Creamos Lo que se Conoce Como un Producto Mínimo Viable A partir De especificaciones Básicas Y vamos Haciendo Que el Producto Evolución Mientras Vamos codificando Vamos realizando Pruebas Las pruebas Pasan No pasan Refactorizamos Y continuamos Este es el Procedimiento Con el que Nosotros Vamos a estar Trabajando Escribimos Pruebas Probamos Y refactorizamos En caso De que sea Necesario La fuente Está en Wikipedia Aquí la Pueden ver Ahora Junto Con la Prueba De hecho Seguramente Muchos De ustedes Conocerán El Este Conce La 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 Profesión De tester Este Normalmente Cuando Cuando Este Yo Hablo De un Tester Digo Un chiste Muy Particular Afortunadamente Es bastante Decente Entra Un tester A una Cantina Y pide Una Cerveza Después De pedir Una Cerveza Pide Dos Cervezas Después Pide Menos Dos Cervezas Después Pide Una Cubeta Y al Final Se sale Y trae Al amigo De Coa Para que Sigan Bebiendo Un tester Se encarga Precisamente De hecho Este El tester Es otra Persona Dentro del Proceso Desarrollo Software Ya no Solamente Tenemos Al Desarrollador Sino Tenemos A su Enemigo Mortal Que Es el Tester El Que Se va A encargar De Destrozar El Trabajo Del Desarrollador El Que Va A decirle Dónde Están Las Fallas El Que Le Tiene Que Dar Retroalimentación Sobre Si Cumple O No Cumple Las Especificaciones Del Producto Que Está Creando Pero No Solamente Está Este Enemigo No Mortal Hay Otro Todavía Más Malvado Que Ellos Y Por Cierto No Es Cierto Que Los Testers Y Los Cuás Son Muy Buenas Personas Que Son Los Cuás Hay Varios Niveles De Pruebas Lo Vamos A ver Un Poco Más Adelante En Los Tipos De Prueba Existen Las Pruebas Que Se Hacen Con El Código Y Para Ciertos Aspectos De Este Código Y Al Final De Cuentas Vamos A Tener Un Producto Que Tiene Que Cumplir Con La Calidad Y Aquí Es Donde Vamos A Diferenciar Lo Que Es Todo El Funcionamiento Complejo De Un Sistema Una Especificación Es Lo Que Nosotros Queremos Que Al Final Haga El Sistema Que Significa Esto Si Ustedes Para No Ser En Un Proceso Industrial Van A Hacer Una Rondana Y Lo Tienen Que Meter En Una Troqueladora La Troqueladora Tiene Que Darle Tres Golpes Al Material Para Que Salga La Pieza Una Especificación Es Tres Golpes A La Pieza Eso Es La Especificación Bueno Nosotros Perdón Este Eso Es El Requerimiento Requieres Que Le De Tres Golpes A La Pieza ¿Cuál Es Especificación? La Especificación Es Que La Pieza Sea De Un Diámetro No Se De Cinco Milímetros Y De Que Esté Dentada De Tal Manera Que Pueda Coincidir Con Otra Otro Componente Que Es No Se De Seis Centímetros Y Entonces Ustedes Tienen Que Probar Que Esta Tuerca Que Esta Rondana Pueda Realizar De Manera Correcta La Operación Para La Que Fue Diseñado Cuando Nosotros Hablamos De Requerimientos Estamos Hablando De Cómo Es Que Vamos A Construir Cuando Hablamos De Especificaciones Es Que Esto Que Construimos Funcione Dentro Del Sistema Y Es Ahí En Donde Entra El Cua El Cua Es El Encargado De Que Lo Que Está Pidiendo El Cliente Realmente Sea Lo Que Está Obteniendo El Cliente Funciona Pero No Sirve El Cua Se Encarga De Que Funcione Es Más El Debe El Desarrollador Y El Y El Tester Se Encargan De Que Funcione Y El Cua Se Encarga De Que Sirva Es Es Una de las Grandes Justaciones Que Tenemos Que Nos Llevamos Seis Meses Desarrollando Un Producto Y El Producto No Se Acopla A Las Necesidades Del Cliente El Cua Se Encarga Precisamente De Eso Un Cua Tiene Como Objetivo Verificar Que Todo Este Trabajo Que Nosotros Hicimos Realmente Cumple Con La Especificación De Lo Que Está Pidiendo El Cliente Y Cuando Hablamos Una Técnica Llamada BDD Es Desarrollo Orientado Por Comportamiento Y Vamos A Hablar Un Poco De Los Tipos De Prueba Que Tenemos Seguramente Con Las Que Estamos Más Familiarizados Con Las Pruebas Funcionales Hay Muchas Fuentes Para Catalogar Las Pruebas Estoy Utilizando Esta Ahí Está La Liga Son Los Tipos De Pruebas De Software Las Que Más Se Conocen Son Las Pruebas Unitarias Una Prueba Unitaria Va A Evaluar El Correcto Funcionamiento De Cada Componente De Código Es decir Yo Tengo Por Ejemplo Un Componente En Donde Tengo No Se Puede Ser Una Clase Una Función Puede Ser Un Método Y Vamos A Poner Un Ejemplo Clásico Que Se Van Encontrar Que En Todos Los Tutoriales Yo Tengo Una Función En Donde Yo Ingreso Dos Argumentos Y La Función Me Tiene Que Regresar La Suma De Estos Argumentos Entonces Tengo Una Función Y Hago Una Prueba Y La Prueba Es Si Yo Ingreso Dos Y Dos El Resultado Tiene Que Ser Cuatro Si Yo Ingreso Dos Y Dos Y El Resultado El Cinco Entonces Este Componente En Particular Esta Función Este Método No Está Funcionando Correctamente Y Es Ahí En Donde Yo Defino Una Serie De Funciones Y De Datos Que Voy Ingresar Y Que Me Tienen Que Dar Un Resultado En Particular Es Cada Componente Cada Función Cada Método Que Yo Tenga Dentro De Mi Sistema Debe De Cumplir Con Una Prueba Unitaria Hay Varias Maneras De Ver Un Sistema Un Sistema Lo Podemos Ver Como Un Todo O Como Cada Uno De Sus Componentes Las Pruebas Unitarias Lo Que Van A Hacer Es Probar La Funcionalidad De Cada Componente De Un Sistema De Software Y Aquí Hay Algunos Conceptos Que Tenemos Que Explorar Y Que Se Los Van A Encontrar Por Ejemplo Un Mock Cuando Nosotros Desarrollamos Software No Lo Vamos A Poder Tener De La Noche A La Mañana Completo Necesitamos Crear Estructuras O Objetos Que Nos Permitan Realizar Estas Pruebas Sin Tener El Código Completo Un Mock Es Un Objeto Perdón Aquí Voy A Quitar La M Es Un Objeto Que Simula Las Características De Un Objeto Real Lo Suficiente Como Para Que Funcione Y Que Es Utilizado Para Realizar Las Pruebas Unitarias Mock Es Como Este Arremedar Como Como Este Generar Este Un Espantapájaros Lo Que Hace Un Mock Es Tratar De Generar Un Objeto Con El Que Yo Pueda Realizar Pruebas Los Mocks Utilizan Precisamente Como Este Un famoso Crash Test Dummy Para Poder Probar Nuestras Funcionalidades Eso Es Un Mock Un Mock Es La Materia Prima De Las Pruebas Unitarias Es Aquel Componente Que Tiene Ciertas Características Que Una De Dos Pasa O No Pasa Y Luego Tenemos Un Stop Un Stop Es Un Objeto Que Permite Simular Una Entidad Con La Que Se Relaciona Un Objeto Durante La Prueba Algo Pasó Aquí Con Con El Texto Lo Voy A Arreglar Disculpen Ustedes Tenemos Un Mock Que Es El Componente Principal Que Es El Que Hace Las Pruebas Es Mi Mi Crash Test Dummy Y Por El Otro Lado Tengo Un Stop Un Stop Por Ejemplo Es Un Sistema De Correo Electrónico Simulado En Donde El Mock Tiene Que Mandar Un Correo Yo No Voy A Desplegar Todo Un Servidor De Correo Electrónico Para Hacer Pruebas Simplemente El Stop Manda El Correo Y Perdón El Mock Manda El Correo Y El Stop Dice Si Mandaste Correctamente El Correo Electrónico La Dirección Está Correcta El Contenido Está Correcto Y Le Regresa Un Correo Enviado El Stop No Fue Diseñado Para Este Falla Simple y Sencillamente Se Relaciona Con El Sistema Y Completa Ciertos Ciertos Componentes Que No Es Necesario Tener Los Funcionales Al 100% Entonces Puedo Tener Una Interfaz Puedo Tener Un Servidor De Correo Electrónico El Stop Se Utiliza Única Y Exclusivamente Para Relacionar El Mock Con Un Componente Externo Que No Estamos Probando Si Hay Dudas Sobre Esto Lo Podemos Nosotros Trabajar Un Poco Más Adelante No Se Preocupen Va Haber Tiempo Para Resolver Dudas Y El Otro Concept Interesante De Las Pruebas Unitarias Es Code Coverage Code Coverage Existen Dos Términos Muy Parecidos Uno Llamado Code Coverage Y Otro Llamado Test Coverage Code Coverage Es El Porcentaje De Código Que Se Ejecuta Durante Las Pruebas Probar Todo Un Sistema Es Muy Difícil Hacer Las Pruebas Es Un Gasto De Recursos Y De Y De Talento Bastante Grande Pensar Que Vamos A Probar Absolutamente Todas Las Funcionalidades De Un Sistema Es Muy Difícil Nosotros Necesitamos Ya Con La Experiencia Y Sobre Todo Con Aquellos Puntos Álgidos De Un Sistema Podemos Realizar Pruebas Es Muy Difícil Hacerlas Al 100% Code Coverage Es Un Concepto Que Nos Componentes Del Código Definido Normalmente Como Líneas De Código Estamos Nosotros Probando A Través De Nuestro Sistema De Pruebas Que Significa Esto Yo Voy A Tener Pruebas Para El 50% Del Código Voy A Tener Pruebas Para El 10% Del Código Voy A Tener Pruebas En El Caso Totalmente Ideal Para El 100% Del Código Code Coverage Me Y Vamos A Hablar De Herramientas Voy A Hablar Principalmente De Las Herramientas Para Python Y Para Java Y Si Nosotros Estamos En El Mundo De Java Para Pruebas Unitarias Déjenme Aquí Va Estar Para Pruebas Unitarias El Componente Tradicional Para Esto Es JUnit Además De Es Un Sistema Para Pruebas Muy Interesante De hecho Es Más Moderno Que JUnit Y Tenemos Algunos Algunos Elementos Relacionados Tenemos Por Ejemplo Moquito Que Es Un Framework Para Pruebas Unitarias Que Me Automatiza Todavía Más El Tema De Las Pruebas Tenemos Por Ejemplo Spock Que Es Otro Framework Que Puede Ser Utilizado Con Griddle Maven Y Que Podemos Automatizar Una De Las Grandes Ventajas Que Tenemos Hoy En Día Es Que No Tenemos Que Probar A Mano No Vamos A Tener A Una Persona Que Es La Persona Más Aburrida Del Mundo Que Tiene Que Picarle A Mano Para Ingresar Los Argumentos Podemos Automatizar Todas Estas Herramientas Que Estamos Viendo Son Las Que Nos Permiten Automatizar Dentro Del Mundo De Python Por Ejemplo Tenemos Unit Test Que Ya Viene Directamente En Este Dentro De Python Cuando Ustedes Lo Instalan Tenemos Py Test La Diferencia Entre Unit Test Y Py Test Es Muy Interesante Unit Test Está Muy Relacionada Con J Unit De Java Con Unit Test Ustedes Tienen Que Crear Una Clase Y Crear Un Objeto Que Va A Realizar Pruebas Pero Como Ustedes Saben Python Es Un Lenguaje Multiparadigma Py Test No Requiere De Creación De Clases Y Objetos Yo Puedo Crear Funciones Que Me Permiten Realizar Pruebas J Unit Que Está Dentro De Todos Los Conceptos Propios De Java Requiere De La Creación De Clases Y Objetos Que Realicen Ciertas Operaciones Tenemos Por Ejemplo También Dentro Del Mundo De Python And House Que Es Otro Framework Para Automatización Y Tenemos Muchísimas Herramientas Con las Que Nosotros Podemos Trabajar No Estamos Solos En el Mundo De Automatización Es Más Si Nuestros Procesos Son Ágiles Ya Ya Podemos Hacer Pruebas A Mano La Automatización Y Las Herramientas De Pruebas Se Vuelven Nuestro Aliado Cuando Nosotros Queremos Sacar Código Rápidamente Dentro De Periodos Cortos De Tiempo Si Nosotros Conocemos De Manera Eficiente Todas Estas Herramientas Podemos Generar Código Para Nuestras Pruebas Y El Código De Nuestra Aplicación Vamos A Continuar Tenemos Otras Pruebas Que Si Seguramente Hemos Escuchado Ellas Que Son Las Pruebas De Integración Que Evalúan El Funcionamiento Del Sistema A Partir De La Inclusión De Nuevos Componentes Estas Pruebas De Integración Son La Base Para Otro Concepto Llamado Integración Y Entrega Continua De hecho Son Tres Conceptos Integración Entrega Y Despliegue Continuo Que Es Lo Que Hacemos Bueno Ya Vimos Que Con Pruebas Unitarias Vamos A Probar Cada Componente Las Pruebas De Integración Lo Que Vamos A Hacer Es Buscar Que La Funcionalidad De Todo El Sistema Sea La Adecuada Cuando Integramos Por eso La I Un Nuevo Componente En El Sistema Y Entonces Tenemos Herramientas Como Circle CI Que Nos Permite A Nosotros Automatizar Este Tipo De Pruebas Y Tenemos Otro Tipo De Especificaciones Que Siempre Están En Función De La Funcionalidad O El Famosísimo Jenkins Jenkins Era un Framework Hecho En Java Para Automatización De Pruebas Pero Resultó Ser Tan Bueno Que No Solamente Hacía Pruebas Unitarias De Manera Automática Al Estilo De Maven O De Ant O De Gradle Sino Que Puede Realizar Pruebas De Distintas Intoles Particularmente De Integración Y No Solo Para Java Jenkins Se Utiliza De Manera Universal Tiene Suficientes Plugins Como Para Poder Tenemos Otro Tipo De Pruebas Me voy a ir Un Poco Más Rápido Ya Estamos Sobre Tiempo Tenemos Pruebas De Extremo Extremo En Donde Vamos A Evaluar Cada Componente De Software Para Que Ver Que Funcione Correctamente De Principio A Fin Las Pruebas De Extremo Extremo Son Exhaustivas Una De La Diferenciación Primordial Entre Estas Pruebas Es Si Son Exhaustivas Es Es Si Probamos Todo El Sistema O Solamente Probamos Partes Críticas Del Sistema Y Cuándo Las Pruebas De Humo Son Pruebas Cuando Nosotros Ya Tenemos Listo Nuestro Producto A Producción Una Prueba De Humo Se Utiliza En La Construcción Sobre Todo En Estados Unidos Ya Ven Que Utilizan Mucho Casas Prefabricadas Y De Madera Y Entonces Tienen Los Ductos Empotrados Dentro De Esto Una Prueba De Humo Es Justamente En Las Tuberías Conectar Una Máquina Que Saque Humo Y Ver Si Hay Filtraciones Dentro De Las Tuberías ¿Qué Significa Esto? Nosotros Identificamos Los Puntos En Donde Podemos Tener Algún Error Y Probamos El Sistema Completo Y Únicamente Vamos A Probar Aquellas Partas Que Consideramos Que Pueden Fallar La Diferencia Entre Una Prueba De Extremo Extremo Y Una Prueba De Humo Es Que La Prueba De Extremo Extremo La Hacemos En Un Entorno De Pruebas Y La Prueba De Humo Está Ya Cuando Estamos Integrando El Sistema Tenemos Pruebas De Sanidad Que También Son Superficiales De Los puntos Ahora Si Que Lo Más Rápido Que Yo Puedo Encontrar Y El Celular Eso Es Una Prueba De Sanidad No Checo Si Tengo La Corbata Correcta No Checo Si Traigo Los Documentos En El Portafolio Una Prueba De Sanidad Es Cartera Celular Y Vámonos Para Seguir Trabajando Ahora Bien Estas pruebas Que Nosotros Estamos Viendo Aquí Son Pruebas Que Vamos A Utilizar Cuando Estamos A Punto De Salir A Producción Oye Estamos Listos Para Producción Pero Que Pasa Si Nosotros Tenemos Un Producto En Producción Durante Cierto Tiempo Y Ya Saben O Ocurren Ciertos Bugs Tenemos Que Hacer Algún Hot Fix Tenemos Que Hacer Parches Tenemos Que Hacer Que Que Sistema Siga Funcionando Pero Pasa El Tiempo Si Nos Encontramos Un Bug Y Un Bug Que Es Crítico Tenemos Que Trabajarlo Antes Posible Para Arreglarlo No Importa Lo Que Pase Arréglalo Aquellos Que Estén Trabajando Con Este Con Con Este Con Con GitHub Y Sobre Todo Con 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 Ciertos Este Flujos Para Git Seguramente Se han Escuchado Que Hay Una Rama Dentro De De Un Proyecto Desarrollo Que Es La Rama De Hot Fixes Que Alimenta Únicamente A Main Ya No Se Lama Master Y También Alimenta A La Rama De Desarrollo Los Hot Para Que En Producción Siga Funcionando El El Producto ¿Cuál Es el Problema? Que A veces Parchamos Tanto Que Empezamos A Degradar La Funcionalidad Completa Del Sistema Una Prueba De Regresión Es Eso Una Prueba De Regresión Es Ya Vamos A Detenernos Aquí Hay Demasiados Parches Dentro Del Sistema Probemos Todo Nuevamente De Manera Xactiva Y Vamos A ver Si Efectivamente El Sistema Sigue Estando Estable Tenemos Pruebas De Aceptación Una Prueba De Aceptación Es La Que Nosotros Le Tenemos Que Bueno Tenemos Que Hacer Para Que El Cliente Que Es El Que Pidió El Sistema Nos Firme De Aceptado El Producto Y Esto Tiene Mucho Que Ver Con BDD Esto Me Voy A Rápido Para Continuar Con Esto Tenemos Otros Tipos De Pruebas Prueba De Caja Blanca Y Prueba De Caja Negra Una Prueba De Caja Blanca Es Una Prueba En Donde Yo Tengo Acceso Al Código Es decir Que Puedo Ver Cómo Funciona Por Dentro Cada Uno De Los Elementos Y Puedo Hacer Un Seguimiento Puntual De En Qué Parte Del Código No Está Funcionando La Prueba Las Pruebas De Caja Blanca Normalmente Se Realizan Por Parte De Los Desarrolladores Y Los Testers Tenemos Las Pruebas De Caja Negra La Prueba De Caja Negra Tenemos Una Entrada Y Tenemos Una Salida No Me Importa Lo Que Hay Adentro Lo Que Me Importa Es Qué Entre Y Que Sale Y Las Pruebas De Caja Negra Se Realizan Normalmente Con Las Pruebas Que Más Utilizamos En Muchos Casos Son Las Pruebas De Interfaz Una Prueba De Interfaz Es Cómo Funciona Una API Y Entonces Tenemos Herramientas Por Ejemplo Como Postman En Donde Nosotros Podemos Realizar Varias Pruebas Sobre APIs Particulares Y Tenemos Otra Herramienta Que Es Muy Famosa También Llamada Selenium En Donde Yo Puedo Simular Un Navegador Y Puedo Probar La Interfaz De Una Aplicación Web Estoy Probando Las Interfaces Estoy Emulando Lo Que Haría Un Usuario O Lo Que Haría Un Servicio Y Cómo Se Va Relacionar Con La Interfaz Estas Todas Estas Son Pruebas De Cómo Funciona El Sistema Pero Tenemos Otro Tipo De Prueba Pruebas De Rendimiento Pruebas De Seguridad Pruebas De Carga Pruebas De Fallo Pruebas De Compatibilidad Con Otros Sistemas Pruebas De Usabilidad Es decir Cómo Se Siente El Cliente Con El Producto Que Nos Estamos Haciendo Pruebas De Escalabilidad AWS Y Tengo Cerca De 50 Nodos De Contenedores Truena Pruebas De Volumen Pruebas De Estrés Pruebas De Mantenibilidad Que Esto Es Muy Importante Te Entregó El Producto También Hay Un Chiste Por Ahí Hay Un Problema Con Este Software Se Lo Entrega El Desarrollador A La Gente De Mantenimiento El Agente De Mantenimiento Le Pregunta Bueno ¿Cuál Es El Problema? Es Muy Importante Si Funciona Pero ¿Cómo Le Doy El Soporte? ¿Qué Pasa Si De Repente Cambio El Servidor De Correo Electrónico? ¿Qué Pasa Si De Repente Tengo Que Cambiar Por Ahí Un Par De Parámetros Y Los Parámetros Los Tengo Que Cambiar Directamente Dentro Del Gestor De Base De Datos ¿Qué Tan Inamovible Es Mi Sistema Como Para Que Los Procesos Deban De Ajustarse El Sistema Y No Al Revés La Mantenibilidad Es Un Tema Muy Importante Pruebas De Cumplimiento Si Estamos Dentro De Una Normatividad Y Tenemos Que Cumplir No Se Este Con El Sarban Oxley O Con Este Todos Estos Tipos De Requerimientos En Donde Nosotros Tenemos Que Cumplir Con Normas Específicas Y Estándares Que No Tienen Que Si Garantizo Que Mis Documentos Se Guarden Durante Cinco Años Si Garantizo Que Este No Se Que 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 Puede Existir Un Este Una Solicitud De Borrar Este Mis Datos Personales Y Se Haga Correctamente Esto Es Una Prueba De Cumplimiento Prueba De Eficiencia Los Recursos Que Yo Utilizo Para Tener Un Sistema Prueba De Confiabilidad De Que El GPS No En Donde Le Colocar Una Carga Máxima Durante Cierto Tiempo Pruebas De Recuperación De Desastres Que Esas Este Pues Afortunadamente Y eso Si lo Puedo Presumir Este Durante Esta 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 Pandemia Este Nos Recuperamos Muy Bien Ante El Desastre Estábamos Listos Pruebas De Localización Que Pasa Si Un Usuario Niño Este Que Este Que Este Chino Está En Europa Y Que Pasa Si Está En Europa Pero Está En Suiza Y En Suiza Hay Tres Idiomas Una Cosa Es Localización Otra Cosa Internacionalización Estas Pruebas No Son Funcionales Pero Son Muy Importantes Y Cada Una De Estas Puede Generar Un Script Que Puede Ser Traducido De Cierta Manera Y Es En Donde Llegamos A La Última Parte De Esto Es Desarrollo Dirigido Por Recuerden Nosotros Somos Técnicos Pero Nuestro Cliente No Lo Es Nuestro Cliente Habla De Bueno Nuestro Cliente Habla De Cómodo De Bonito De Rápido ¿Cómo Es Que Nosotros Vamos A Traducir Bueno Cómodo Bonito Y Rápido En Una Especificación Técnica Que Pueda Ser Probada Ahí Es Donde VDD Es Un Proceso Propio De Desarrollo Agil El Cual Permite Facilitar La Interacción Entre Los Desarrolladores Tercers Y QA Con Los Clientes Consiste En Traducir Conceptos Del Lenguaje Coloquial A Requerimientos O Especificaciones Y Para Esto Existe Un Lenguaje Que Está Siendo Adaptado Por Muchos Frameworks Que Se llama GERKIN GERKIN Es Un Lenguaje De Dominio Que Permite Llegar Ciertas Palabras Que Definen Funcionalidades Escenarios Tengo Estas Palabras Clave Que Es Funcionalidad Escenario Ejemplo Dado Que Ciertas Condiciones Cuando Cuando Ocurren Ciertas Condiciones Y Cuando Tenemos Estos Factores Entonces Que Va A Pasar Y Que Otra Cosa Va A Pasar Pero Es Lo Que No Va A Pasar Fíjense Que Son Palabras En Inglés Pero Que Nos Hablan De Condiciones Que Nos Hablan De Escenarios Que Nos Permiten A Nosotros Generar Un Caso De Uso Cuando Tenemos Nuestro Caso De Uso Como Esto Que Vemos Aquí Funcionalidad Búsqueda En Google La Documentación Como Usuario Web Quiero Buscar En Google Para Poder Responder Mis dudas ¿Cuál Es El escenario Búsqueda Simple Dado Pingüino Entonces Se Muestra El Resultado Pingüino Como Pueden Ustedes Ver Esto Es Más Fácil De Entender Para Un Cliente Para La Persona Para El Usuario Lo Que Nosotros Vamos A Hacer Es Ligar Feature Con Una Función Un Método Sin Es Nero Con Ciertos Parámetros Tanto Given Como Juan Son Parámetros Y Then Es El Resultado Esperado Entonces Tenemos Esto Si no Este Ahorita Lo Vamos A ver Hay Varias Herramientas La Herramienta Pues Por Autonomía De Esto Se Llama Cocomber Cocomber Está Escrita En Rails En Ruby Perdón Y Se Utiliza Para Probar En Distintos Ámbitos Y Con Distintos Lenguajes En El Caso De Python Tenemos Behave Y Vamos A ver El Ejemplo Aquí Está Gherkin Voy a hacerlo Un poco Más Grande Para Que Lo Vean Y Entonces Feature Cuando Lo Tenemos Aquí Vamos A ver Si Lo Tenemos Por Acá Tenemos Ejemplos Creo Que No Anda Por Aquí Déjenme Ver Al Final De Cuentas Vamos A Ligar Estas Palabras Con Funciones Datos Y Código Si No Lo Tengo Por Aquí Está Al Final De Cuentas Nosotros Vamos A Tener Fixture 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 Que Son Este Como Se Llama Este Ahí se Me Fue El Nombre No Son Anotaciones Ahorita Me Acuerdo El Nombre En Python En Donde Todo Esto Que Estoy Haciendo Para Definir Web Server Y Contextos Se Vuelve Código Y Entonces Lo Que Yo Espero Con Esto De Aquí Si se fijan Aquí Tengo Slow Se Vuelve Una Función Y Esta Función Me Va A Dar Resultados Y Me Va A Regresar Algo En Particular Y Entonces Yo Puedo Traducir Entre Lo Que Quiere Cliente Dentro De Un Lenguaje Que Puede Ser Natural Y Lo Voy A Transformar En Funciones Las Pruebas De Aceptación En Muchos Casos Utilizan Este Tipo De Desarrollo El Desarrollo Que Utiliza Comportamiento Dentro De Qué Características Y Dentro Qué Especificaciones Del Caso De Uso Espera Un Resultado Específico Y Y Entonces Esto Esto Que Es Bueno Lento Bonito Etc 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 Se Convierte En Una Especificación En Un Requerimiento Y En Una Función Esto Es Apenas Una Pequeña Embarrada De hecho Les voy A hacer El Comercial En Dos Semanas Voy A Dar Un Curso De TDD Y BDD Con Python Va A Ser De 20 Horas Y Esto Que Están Viendo Ustedes Como Una Pecaña Embarrada De Una Hora Va A ser Un Curso Completo De Una Hora Enfocado A Aplicaciones Basadas En Django Luego Les Pasaré El Dato Si Tenemos La oportunidad Y Bueno Estamos Sobre Del Tiempo Quisiera Escuchar Sus Comentarios Y Preguntas Si Tengo Algunas que Estamos agrupando A lo Largo Del Seminar Y Bueno Pues Brenda Cortés Nos Dice Existen Metodologías Para El Aseguramiento De La Calidad De Software Claro Por supuesto Que Si De hecho Q Ha Crecido Muchísimo Al Final De Cuentas Como Les Comento Es Una Industria Que Está Consolidándose Como Tal Y Existen Muchas Metodologías Normalmente Cuando Nosotros Hablamos De Metodologías Ágiles Vamos Vamos Verla Estamos Hablando De Que Dentro Del Desarrollo Completo Y Aquí Está Por Ejemplo Las Mejores Prácticas Así De Fácil Con Dos O Tres Teclas En Google Lo Tenemos Las Metodologías Este De Cua Se Vuelven Muy Importantes Y Se Tienen Que Traducir En Pruebas Cuando Hablamos De Desarrollo Ágil El Desarrollador El Usuario El Cua Y Particularmente Por Eso Este Ahorita Hay Un Tema Llamado Depsecops La Persona De Seguridad Tiene Que Estar En El Grupo De Trabajo Las Mejores Prácticas No Están Delimitadas Sino Que Son Parte Del Grupo De Trabajo Las Pruebas Que Hacemos No Solamente Son Para Testers Este O Para Desarrolladores O Para El Usuario O Para El De Cua Tenemos Que Definir Todo Un Ámbito De Pruebas En Donde Entran Todas Las Personas Y Esto Es Un Proceso Cada Uno De Agil Tiene Que Tener Un Proceso Que Es De La Misma Manera Que El Software Un Engrane Dentro De Un Sistema Completo Cuando Nosotros Hablamos De Desarrollo Agil Hablamos De Que Todas Estas Fases Se Realizan Al Mismo Tiempo Y Deben De Tener Las Mismas Prácticas La Palabra Clave Perdón Es Proceso Ingeniero Chiquete Nos Pregunta Abel Vendió Algo Que Viene Relacionado Con La Con La Misma Pregunta Sobre Metodologías Pero Se Habla De Que Este Hay Certificaciones Para La Calidad De Software Bueno En Este Caso Es Muy Difícil Cuando Estamos Hablando De Las Metodologías Tradicionales Si De hecho Este Tenemos MMI Tenemos De La UNAM Y De La Facultad De Ciencias Mopro Soft Tenemos Herramientas De En Donde Más Que Evaluar La Calidad De Software Lo Que Se Evalúa Es La Calidad De Los Procesos De Desarrollo De Software En El Ciclo Desarrollo Si Existen Pero En Un Software En Particular No Podemos Tener Por Ejemplo Code Coverage Podemos Tener Este Hay Hay Una Métrica Precisamente De Books Ya No Ya No Ya No Tanto De 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 Cuánto Probamos Sino Cuántos Books Por Líneas De Código Ustedes Se Van Encontrar Y Tenemos Muchas Herramientas De Este Tipo Pero Certificación Es Muy Difícil De hecho Si Ustedes leen Las Las ¿Cómo Se llama? Las Licencias De 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 Certificar Algo Para Este De Calidad De Software Es Muy Difícil A Menos De Que Estén Hablando Pues De Sistemas Como Los De Los Aviones Y Cosas Así Y Aún Así Fallan Seguramente Cuando Ustedes Están Hablando De Desarrollo De Un Proyecto Para Boeing Les Van A Pedirse MMI Nivel 5 Eso Garantiza Que Sus Procesos Funcionan Pero No Garantiza De Ninguna Te digo Que Fue Sobre La Charla Nos Comenta He Usado Mocs Pero Nunca Stups Ojalá Que Pudieras Dar Un Posible Ejemplo Mira Tú Tienes Un Moc Que Es Un Componente Que Va A Funcionar Tenemos Un Actor Y Tenemos Un Entorno El Actor Principal Dentro De Una Prueba Unitaria Es El Moc Tú Vas A Crear Un Componente Vas A Crear Un De Manera Similar A La Realidad Y Se Va A Relacionar Con El Entorno Está Simulando Al Actor Y Con Los Stops Estás Simulando El Entorno Si El Moc Va A Tener No Se Si Por Ejemplo El Moc Se Conecta A Un Web Service Lo Que Tú Vas A Tener Con El Stop Es Un Web Simplificado Si Tú Vas A Mandar Una Petición Y Si El JSON Que Tú Mandaste Con El Post Es Correcto Te Manda Una Respuesta A Través Del Disponse Con Los Datos Que Deben De Ser Tú No Vas A Crear Todo Un Web Service Sino Simplemente La Entrada Y La Salida Correcta A Un Dato Que Te Va A Mandar El Moc El Stop Digamos Que Es El Es Es El Es Queda Claro Si Tú Si Tú Estás En Este No Sé Si Estás En una Teatro Lo Que Vas A Hacer Es Pintar Atrás Una Montaña No Vas A Poner Una Montaña Completa El Stop Es La Es 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 Que Funciona Únicamente Como Auxiliar Del Actor No Se Queda Claro O Haya Duda Al Respecto Pues A Ver Si A Gustavo Molina A Si Ya Quedó Clarificado Y Bueno Pues Sigamos Con Abel Mendiola Para Javascript Que Sistemas O Framebooks De Pruebas Recomiendas Hay Uno Que Se Utiliza Déjenme Me Acuerdo Creo Que Es Grunt No Grunt Es Un Automatizador De Pruebas Pero Tiene Algunos Plugins No Lo Tengo Totalmente Definido Dejen Déjenme Ver Pero Si Con Grunt Sucede Lo Mismo Que Sucede Con Gradle Y Con Maven O Por ejemplo Con Cargo Si Estamos Con Rust Grunt Es Un Automatizador Déjenme Revisar Este Para Pruebas Unitarias De Javascript Si Lo Conozco Es Más Déjenmelo Google Google Es Una Maravilla Y Stack Overflow Nos Salva La Vida Casi No Utilizo Javascript Les Tengo Que Confesar Pero Pues Rápidamente Tenemos Estos De Aquí Este No Lo He Probado Jasmine Tampoco Eva Tampoco Jest Este Si Lo He Probado Pero Pues Como Ven Herramientas Y Frameworks Para Pruebas Unitarias En Diversos Lenguajes Realmente Abundan Sobre Todo Cuando Hablamos De Lenguajes Populares Como Java JavaScript Python Todos Ellos Siempre Se Van A Encontrar Un Framework Y Depende De Su Estilo De Programación Ustedes Pueden Escoger El Que Más Quieran Utilizar Bien Tenemos Una Pregunta De Luis Enrique Nieto ¿Quién Hace Las Pruebas De Seguridad Dentro De Las Aplicaciones Me Refiero A La Seguridad De La Información Que Ingresamos En Las Diferentes Aplicaciones Bueno Ese Es Todo Un Tema Como Ustedes Vieron Las Pruebas De Seguridad Son Pruebas No Funcionales Es Algo Que Yo He Comentado Mucho Con Respecto a DevOps Y Desarrollo Ágil Al Final Cuando Hablamos De Los Principios Del Desarrollo Ágil De DevOps Nos Preocupamos Porque Funcionaría Y Porque Tuviera Calidad Y Al Final Se Lo Pasábamos A La Seguridad La Seguridad Es Un Componente Básico Es Por Eso Por Lo Que Después Evolucionó Esto En DevSecOps Nos Dimos Cuenta De Que Habíamos Dejado Fuera De Todo Este Framework De Toda Esta Gran Vorágine De Desarrollo A La Gente Seguridad Y La Gente Seguridad Siempre Llegaba Al Final En Este Momento Si Nosotros Necesitamos Si Nosotros Creamos Un Grupo De Desarrollo Ágil Tiene Que Estar El Desarrollador Tiene Que Estar El Tester Tiene Que Estar El El Cuad Y Tiene Que Estar El De Seguridad De hecho También Esto Es Muy Interesante Existe Un Este Manifiesto De Depsecops Las Pruebas De Seguridad Tienen Que Estar Siempre Desde El Primer Ciclo De Desarrollo Tiene Que Haber Pruebas De Seguridad Y Este De Aquí Depsecops .org Tiene Un Manifiesto De Lo Que La Gente De Seguridad Debe De Comprometerse Cuando Está Haciendo Un Proyecto De Desarrollo A En Lugar De Ser Un Obstáculo Tiene Que Ser Un Facilitador Para Que La Información Tanto En Los Procesos Como En El Almacenamiento Como En El Tratamiento Se Asegure Normalmente Este Como les Comentaba Los De Seguridad Llegaban A Evaluar Tenían El Red Team Y El Blue Team Hacían Las De Lo Que Ocurría Cuando Hablamos De Procesos Ágiles Y Hablamos De DevSecOps Dentro Del Desarrollo Tiene Que Haber Pruebas De Antemano De Seguridad Muy Bien También Mira Hernández Nos Pregunta Sobre Metodologías Six Sigma Y Scrum ¿Se Pueden Usar De Forma Integrada O Es Una O Es Otra Mira Six Sigma Este Sobre Todo Sobre Todo En la Industria Del Software Es Muy Difícil Puedes Utilizar Algunas Herramientas Six Sigma Utiliza Utiliza Varias Herramientas Podemos Hablar Este De Vamos A Ponerlo Así Hay Muchas Herramientas De Six Sigma Que Si Podemos Utilizar Podemos Utilizar Los Diagramas De Causa De Causa Efecto Podemos Hablar De Herramientas Estadísticas Podemos Hablar De Instrumentación Y Podemos Utilizar Todas Estas Herramientas De Six Sigma Six Sigma Significa Y por eso Es el Sigma Que Nuestros Productos No Se Van A Desviar De Este De ¿Cómo Se Llama? De La De La División De La Desviación Estándar Este Multiplicada Por 6 Y Si Nosotros Tenemos Es Una Distribución Normal Si Nosotros Tenemos Una Distribución Normal Esta Está Muy Buena Tenemos Nuestra Media Esta Es Una Sigma Esta Es Dos Sigma Esta Es Tres Sigma Y Mucho Más Para Acá Está Seis Veces La Desviación Estándar ¿Qué Significa Six Sigma Que Nuestros Productos Cumplen Con La Especificación En Este Porcentaje Tres Al Millón Lograr Six Sigma En El Desarrollo Software Es Muy Difícil Lo Que Podemos Hacer Es Implementar Todas Estas Metodologías Y Mejores Prácticas De Six Sigma Dentro De Procesos Ágiles No Son Mutuamente Excluyentes Pero No Esperaría Que Tuviera Six Sigma En Desarrollo Software En Los Próximos Años Muy Bien Luis Enrique Nieto Reséndiz ¿Qué Pruebas Son Las Más Viables Para La Validación Del Funcionamiento De Una API Que Permite Pago Con Tarjeta Bueno Estás Hablando De Una API De Pago Con Tarjeta Para Empezar Este Yo Te Recomendaría Bueno Ya Estás Haciendo La Pregunta Correcta Funcionalidad Esta Es Una Prueba Funcional Y Application Programming Interface Estás Haciendo Una Prueba Funcional De Interfaz Y Entonces Puedes Utilizar Por ejemplo Como Les Comento Yo Manejo Mucho Python Hay Una Herramienta Llamada Request Pero Una Que Es Muy Popular Para La Prueba De APIs Es Postman Con Bastante Amigable Para Realizar Pruebas De API Y Entonces Ustedes Van A Tener La Carga De Las Peticiones Y También Pueden Definir El Tipo De Respuesta Que Les Va A Dar El Servidor Muy Bien A ver Déjenme A ver Si la Podemos Ver Es Que No Se Ve A ver Si La Puedo Cargar Otra Vez Ahora Depende De Cuando Utilizamos APIs Bueno API Es Un Término Genérico API Web Podemos Utilizar XML Utilizando Ajax Podemos Utilizar REST O Podemos Utilizar Por Ejemplo GraphQL Me parece Que se Lama Se Me Olvido El Nombre Tú Tienes Que Definir Exactamente Qué Es Lo Que Vas A Enviar Y Qué Es Lo Que Vas A Recibir Ahí Entramos En Temas De Dempotencia Hablamos Sobre Sobre La Funcionalidad De Cada Uno De Los Métodos Que Vas A Utilizar Total Son Muchos Otros Temas Que Tienen Que Ver Con Cómo Va A Ser La Respuesta De Una API Web A Partir De Una Petición Particular Con Una Carga De Datos Muy Específica Muy Bien Ismael Perea Camarillo Tu Opinión Sobre El Desarrollo Dirigido Por Casos De Uso Contra El Desarrollo Dirigido Por Pruebas Tomando En Cuenta Que Los Casos De Uso Se Convierten En Casos De Prueba Pues Es Una Evolución A decir Verdad Este Sobre Todo Cuando Utilizamos OML Y Todo Esto Siempre Vamos A Estar Hablando De Casos De Uso Al Final El Caso De Uso Es Una Descripción De Lo Que Tiene Que Suceder En Donde Defines Actores Defines Relaciones Excepciones Y También Defines Los Datos Que Puedes Ingresar Al Final De Cuentas Esto Lo Puedes Transformar En Pruebas Anteriormente El Caso De Uso Era Probado Por Una Persona Lo Que Estamos Haciendo Es Transformar El Caso De Uso En Un Script De Pruebas Que Nosotros Podemos Ejecutar De Manera Automatizada Realmente Es Una Evolución María De La Luz Colín De Que Dimensión Tendría Que Hacer Un Equipo Para Hacer Tal Cantidad De Pruebas Me Queda Claro Que Todas Son Importantes Pero En La Vida Real Ni El Tiempo Ni Los Recursos Humanos Alcancen Para Hacer Tantas Pruebas Además De Mira Si vas A hacer Una Aplicación Web Que Hace Un E-commerce Y Que Solamente Vas A Tener Cinco Clientes Yo Creo Que No Había Problema De Hacer Una O Dos Pruebas Pero Si vas A hacer El Equipo De Aterrizaje Automatizado Dunbox 737 Definitivamente Necesitas Un Gran Equipo De Pruebas Depende De Tu Producto Y De Tu Proyecto Al Final De Cuentas Si Las Pruebas Son Muy Engorrosas Requieren De Muchísimos Recursos Técnicos Y De Desarrollo Es Muy Frustrante Pero Tu Producto Cuál Es Otra vez Si haces Una Página Web Que No Es De Demasiada Importancia Pues Si Puedes Evitarte Las Pruebas Pero Si Estás Haciendo Un Sistema Como El Boeing Si Estás Haciendo Equipo Médico Por Ejemplo Un Grave Problema Que Tenemos Actualmente Con Seguridad Son Los Sistemas SCADA Que Son Los Que Se Utilizan Para Instrumentar Presas O Centrales Nucleares O Cosas Así Y Que Tienen Hard Codeadas Contraseñas Y También Tienen Backdoors Cuando Se Desarrollaron Los SCADA Pues Todo Mundo Pensaba Que No Se Iban A Dar Contra De Estos Problemas Y Los Dejaron Ahí Incrustados Y No Se Pueden Quitar Y Hay Miles De Sistemas SCADA Que Son Vulnerables En Todo El Mundo Y Son Los Que Controlan La Compuerta De Una Presa Otra Vez Al Final De Cuentas Lo Que Va A Validar El Desarrollo Orientado A Pruebas Es Tu Deuda Técnica De De hecho Por Ahí Regresando A Mis Tiempos De Este Ingeniero De Calidad Había Un Principio De Taguchi Se Llamaba Esta Persona Que Hablaba Sobre La Calidad Y La Calidad Al Final De Cuentas Es El Impacto Que Tu Producto Va A Ser No En El Usuario Sino En La sociedad Lo Que Decía Taguchi Era Que La Responsabilidad De La Persona Que Produce Un Producto No Solamente Es Al Momento De Venderla Sino Que Va A Se Ha Desechado Va A Contaminar Va A Ser Útil Para Las Personas Va A Ser Utilizado Como Otro Componente Al Final De Cuentas Es Lo Que Tú Tienes Que Dar Cuenta La Deuda Técnica Es Contra Lo Que Tú Vas Estar Apostando Cuáles Son Las Consecuencias De No Tener Cuidado Desde Un Principio Cuánto Me Va A Costar Evitarme El Haberlas Hecho Desgraciadamente Pues Lo Sabemos Sabemos Que Los Proyectos Tienen Que Hacerse Rápido Que Tenemos Poco Presupuesto Pero La Deuda Técnica Puede Ser Muchísimo Más Cara De Lo Que Nosotros Pensamos Si No La Pensamos Correctamente Muy Bien Gustavo Molina Mencionaste Que En El Pasado Y Relacionado Al Modelo De Desarrollo En Cascada Se Manejaban Modelos De Calidad ProSoft Que Por Cierto Se Orginó Aquí En La Unam Y Hoy En Día Con El Uso De Las Metodologías Ágiles Siguen Estando Vigentes Estos Modelos De Calidad Para Procesos De Desarrollo Es Muy Interesante De De Tuve Mucho Que Ver Con MoproSoft Y Con CMMI Hace Algún Tiempo Conocí Personalmente La Doctora Hanna Octava Y Estamos Hablando Entonces Si manejas Bien tus Artefactos Si documentas Correctamente Si tienes Procesos De Seguimiento Si puedes Aplicar CMMI Puedes Aplicar MoproSoft Para Desarrollo Ágil Muy Bien Domingo Marcos ¿Qué Factores Se deben Considerar Cuando Se Estructura Un Equipo De Word Bueno Eso Tiene Mucho Que Ver Con Desarrollo Ágil Pero Normalmente Debes Detener Al Usuario Puedes Tener Un Usuario Experto Tienes A lo Que Se Conoce Como Stakeholder La Persona Interesada Puedes Tener Un Champion Que Es La Persona Que Se Encarga De Hablar Con La Organización Del Cliente Para Poder Liderar Cambios Y Decisiones Y Eso Es Del lado Del Del Cliente Del Lado Del Desarrollador Vas A Tener Un Equipo De Desarrolladores Si Estás Utilizando Por Ejemplo Scrum Necesitas Un Scrum Master Necesitas Tester QA Y Seguridad Primordialmente A partir De Ahí Vas A Tener Diseñadores Vas A Tener Gente Que Haga Interfaces Vas A Tener Gente Especializada Por Ejemplo En Usabilidad Total Depende Del Proyecto El Equipo Que Vas A Utilizar Pero Lo Básico Es Desarrollador Tester QA Y Seguridad Bien Creo Que Javier Segovia Esta Última Pregunta Algunas Referencias Que Recomiendes Para Las Pruebas Unitarias Con Python De hecho Lo Vamos A ver En Un Par De Semanas Yo Les Recomiendo Mucho PyTest PyTest Es Lo Que Más Estamos Utilizando Con Python Es Mucho Más Fácil De Utilizar Porque Está Basado En Funciones Y No Tanto En Clases Y Objetos Si van A Empezar Les Recomiendo Que Empiecen Por PyTest Muy Bien Este Mira Estamos A Tiempo Para Hacer Un Cierre Un Cierre Del Seminario Están Bás Preguntas Todavía Aquí En El Chat Que Te Podemos Escalar Para Contestar Incluso De Aquellos Que Están Interesados En La Parte Que Mencionabas Del Curso Que Les Comentaste Y Bueno Pues También Nosotros Sirva De Comentario De A En DGTIC Está Proyectado Un Diplomado Este Diplomado Es De Ingeniería De Software Ágil Precisamente Donde Van Toda 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 Estas Metodologías Donde Van Modelando Van Perfilándose Perfilándose Precisamente Para Tener Todas Estas Herramientas En Un Conjunto Y Realmente Llevar Lo Que Sería La Parte De La Agilidad Como Como Principio Entonces Si nos Lo Permiten También En Día De Cuando Les Mandamos Alguna serie De Información Y De Fuentes Sobre Todo Las Vertidas Aquí Por El Panelista Les Vamos A Mandar En Esa Información Pues Para Que Ustedes También Consideren Que Ya También Hay Una Formación Completa En La Cuestión De Software Y De Desarrollo De Software Ágil Y Les Agradecemos Muchísimo Le Agradecemos Muchísimo Al Ingeniero José Luis Chiquete Valdivieso La La Asistencia El Día De Hoy Al Seminario Que Nos Haya Aceptado Esta Invitación Realmente Para Nosotros Ha sido Un Honor El Estar Aquí Con Él Nos Haya Compartido Toda Su Experiencia Desde El Desarrollo Y Muchísimas Gracias A todos Los Que Se Conectaron Recordamos Nuestras Redes Sociales Aprende TIC UNAM Tanto Para Facebook Twitter Y En El Canal De YouTube Pueden Encontrar Nuevamente La Transmisión De Este Seminario Para Que Lo Puedan Replicar Hay Mucha Gente Que Nos Comentaba Que Para Sus alumnos O Para El Conjunto De Trabajo Aquí Se Los Dejamos Para Que Ustedes Lo Puedan Seguir Reviviendo Y Pues Muchísimas Gracias A Todos Los Que Estuvieron Aquí Presentes Y Cualquier Cosa Bueno Pues Estamos En Contacto Bueno Un Comentario Final Lo